Amor incondicional y apoyo en cualquier situación son solo algunas cosas que cualquier madre de familia otorga a sus hijos, por lo que al momento de verlos en alguna situación de peligro, son capaces de arriesgar su vida con tal de que ellos estén bien. Tal es el caso de una mujer, originaria de Quintana Roo, que al ver a su hija en un escenario de riesgo decidió dar su propia vida para salvarla. De acuerdo con información de medios locales, todo ocurrió el día jueves, cerca de la medianoche, en la ciudad de San Felipe Carrillo Puerto. La pareja se encontraba discutiendo en una calle y el escándalo provocó que la madre saliera de su casa. Al ver que el novio de su hija le estaba agrediendo, ella corrió para intervenir y salvarla. El hombre tenía un cuchillo, con el que cortó el cuello de su novia. Cuando la madre llegó, él no dudó en apuñalarla hasta quitarle la vida. Los vecinos de la zona reportaron lo ocurrido al 911. Minutos después, arribaron elementos de seguridad y paramédicos, quienes informaron sobre el deceso de la mujer a causa de las heridas. Por su parte, la joven fue trasladada a un hospital, donde los especialistas informaron que se encuentra en estado de gravedad. Asimismo, las autoridades aseguraron que realizarán una investigación para saber cómo ocurrieron exactamente los hechos y para localizar al agresor, cuya identidad permanece desconocida. Con información del debate, el 5 e info 7 foto ilustrativa tomada de punto por punto Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments